Dijiste que donde hubo fuego cenizas quedan Y yo quería solamente hacerte sonreír Luego hablaste de tú y él y de tu pasado Y supe que no seguías esperando a él Las mariposas desaparecieron en cada beso La ilusión de tener tu corazón se me olvidó Las canciones escritas en verso ya no valieron Y el sonido de tu voz en mi voz se marchitó Y ya no fue sincero 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 No todos se conocen un domingo 17 Una mañana de junio justo antes de las 10 Luego hablaste de tú y él y de tu pasado Y supe que lo seguías esperando a él Las mariposas desaparecieron en cada beso La ilusión de tener tu corazón se me olvidó Las canciones escritas en verso ya no valieron Sincero 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 Fui sincero cuando te dije que por ti sentí algo y no me dejaras así Fui sincero cuando dije que era obra del destino haberte encontrado aquí Y ahora no, no esperaré a que tú de pronto veas en mí lo mismo que yo vi en ti Porque yo sí fui sincero Fui sincero cuando te dije que por ti sentí algo y no me dejaras así Fui sincero cuando dije que era obra del destino haberte encontrado aquí Y ahora no, no esperaré a que tú de pronto veas en mí lo mismo que yo vi en ti Desde ese día en que empezaste a hablar de él Supe que lo seguías esperando a él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!